No quiero que nadie tome este comentario ni para criticar ni nada, creo que ha sido excesivo, creo que en el acta queda claramente reflejado que no hay agresividad, que no hay malos modos, que no hay insultos, no fue delante de todo el público, no fue de una manera de mala gana, un comentario, creo que ya estamos un poquito blancos, creo que nos estamos transformando en una sociedad de que ya no se puede hablar y creo que después la gente te pide comunicación y te pide que des información y resulta que haces un comentario y somos muy débiles, o sea que no podemos pedir para los dos lados. Yo lo que sí digo es un mensaje importante a los entrenadores de España, es aconsejo que no hablen más, porque me imagino que el que use una palabra de insulto, la federación y la liga van a tener que respetarme a mí y a Gretis y ponerle más partido de suspensión a ese entrenador, yo creo que sería justo, si yo no sé agresividad, no sé malos tratos, no sé violencia ni lo dicen.